hola hola quiero darles la bienvenida a este vídeo es un vídeo muy especial hoy no les voy a hablar de ningún producto no les voy a hacer un diseño hoy solamente quiero dedicar unos minutos a darles las gracias a contestarles a comentarles a todas las personas que me regalan su tiempo por unos unos minutos o por horas que se ponen a ver mis vídeos bueno más que nada a ustedes decirles muchísimas gracias por todo su apoyo porque si no fuera por ustedes pues yo no estaría aquí y bueno quiero comenzar primero diciéndoles que estoy bien contenta aquí ustedes pueden ver que estoy estrenando mi nuevo tapetito este tapetito lo mandé a hacer con una chica de mérida yucatán ella es una niña que conocí a través del concurso de acrílico en donde ella estuvo participando y bueno por ahí me platicó que tenía su hermana una un negocio en donde se dedicaban a hacer este tipo de cosas y bueno pues yo le encargué estos para utilizarlos aquí de fondo en mis vídeos que la verdad estoy bien contenta por el resultado y bueno pues ella me hizo al favor de demandarme a las cosas que quiero compartirles miren me mandó esta que es una toalla su nombre es jennifer jenny hermosa de verdad jennifer gamboa muchísimas gracias porque no no necesitaba pues que me enviaras nada extra de verdad muchísimas muchísimas gracias estoy bien contenta porque me encantó todo lo que hiciste me mandó este miren para mi colección de chichén y está está bien bonito el tarrito me encantó para el monómero ya por ahí les voy a mostrar un vídeo bastante largo porque tengo una colección muy amplia de este tipo de cosas me mandó también esta que es una conchita que aquí chicas estas los que vivimos en playa o cerca de una playa las podemos utilizar para hacer nuestras mezclitas para tener aquí de adorno en nuestra mesa y bueno también me estuvo mandando este que trae unas unas conchitas pequeñas para utilizarlas unos caracolitos utilizarlas de decoración y una concha nácar una ala de ángel perdón en tono rosa holográfico y miren con mucho cariño de mi lindo yucatán su negocio se llama jack nice y bueno ella se llama jennifer gamboa y bueno pues les voy a estar dejando el link a su página para que visiten ahí quiero enseñarles quiero decirles o más bien no sé cómo decirles no tengo palabras para mostrarles esto esto es un termo chicas déjenme ver si puedo mover un poquito la cámara para que ustedes puedan apreciarlo un poquito mejor este termo es un regalo un regalo sorpresa un regalo que yo no esperaba y que en verdad me hizo emocionarme tanto porque lo mandaron a ser todas las chicas que participaron en este primer concurso para principiantes en donde obtuvimos tantas experiencias y bueno miren aquí están los logos de cada una de ellas quiero pues ver si podemos mencionarlas así rápidamente jovanita rojas aquí está de niles spa que es diana tenorio beauty nice que es margarita roberta almazó chile lizalde sari beña que es mi queridísima sara de verdad que este ella es una persona muy especial porque desde hace dos años está ahí conmigo vídeo tras vídeo y no no me ha dejado brenda sánchez marcela villanueva verónica vea 6 mi amiguita de guadalajara que vino a verme ana calavera obviamente pues está el logo de acrílico que dice aquí somos este acrílico mi logo está aquí sandy zárate berenice cruz jack nice que es jennifer y sernández viviana castañeda maría menari nice sing vivel yadio valle rc nice que es mi querida que salí almon nice está aquí jesil nice está marta itzel está tory nice by iris adriana night art laura hernández está aquí y hola este si no alcanzó no alcanzó a leer bueno está ya mi dar en ice está lulu torres carla carina cabrera por aquí está magui roo esta flor alo chan vicky gutiérrez creo que esta debe ser yo saji si este es jos yo saji ella josefina soto por aquí también apoyándome siempre y bueno pues cada una de ellas fueron y son personas súper especiales niñas muy talentosas que que nos regalaron sus diseños y que participaron y la verdad es que no tengo palabras para decirles chicas todo lo que me hace sentir esto es como como recoger el fruto de algo que que sembré desde hace tiempo no y pues ver esto ahorita me hace emocionarme tanto y darme cuenta que vale la pena y bueno por ahí quiero mandarles saludos muy muy especiales nunca lo he hecho pero bueno quiero hacerlo en esta ocasión a las personas que siempre están por ahí a las que van llegando voy a mencionarlas así muy muy rapidito a michelle bombita a mi esposo que siempre está dejándome por ahí sus comentarios hermosos que lo adoro que que para mí es mi pilar y lo he dicho muchas veces edgar te adoro gracias a de todo con rosy a mi amiga lucía paula de argentina ella siempre está también por aquí jack manelic a nely da sotelo maría moreno que es una de mis alumnas más destacadas del curso que tenemos cada jueves crazy nice carla cerrato nice elvira cruz carol cruz rosy reyes vamos a voy a tratar les digo pues de mencionar así lo más que pueda yo quisiera pues mencionarlas a todas pero bueno geraldine lisbeth merry nails la lucirro lucirro rodrioso ella también es una amiguita que hace poquito le hice llegar una un lapicito de estos para las los pinceles a mi amiguita madriana rubalcaba que tenemos sorteo chicas todavía no no se acaba tenemos unos días a saribeña que se llama sara sara negrete ella les digo pues es una niña muy especial a la que quiero mucho laura nice y tax visiten sus canales chicas ella también ella es de españa ha sido mi alumna igual que pilar méndez igual que dubania nice este nice garden alz design que tiene su canal aquí en youtube loren nice y algo más a jesse jess a fit for nice a marta mena patty de cray manuela a que marifer millán jennifer ester que es jennifer gamboa marlene hernández karen fabiola jiménez a vicky heli uñas by vicky también que ella también fue parte de este concurso a salma martínez aquí tengo mi mi acordeón y les digo pues quisiera mandarle saludos a todos pero en esta ocasión yo sé que pues va a ser un poquito largo a lo mejor no lo no vean todo el vídeo pero si ustedes lo están viendo muchísimas gracias maría arimen que es mi persona que me surte de menari chop araceli pérez fabiola rangel valentina durán lismérit jiménez judith gómez verónica nice a reina saldívar fernanda hernández bellanira gonzález chayo barraza laura patitos martina ríos prís rl pilar méndez mi amiguísima de españa te quiero mucho un besotote gloss nice boricua nice naida también tiene un canal muy padre violeta niles igual tiene su canal maría valle correa cari nevans a mi hermosa mary de creaciones lois este creaciones by lois es ahora monserrat miranda a brenda de ya te vi que me estás viendo y bueno pues a infinidad a todos ustedes muchísimas gracias que están aquí por conmigo en cada vídeo dejándome su apoyo y bueno también voy a mencionar a las chicas que me han dejado comentarios malos comentarios nefastos comentarios groseros este las voy a mencionar por el hecho de que ya se los he dicho en otras ocasiones pero bueno quiero reiterarlo de verdad que sus burlas su grosería sus ofensas me causan gracia no me mueven un pelo porque pues lo tomo de quien viene las personas que vienen y me dicen que que soy déjenme acuerdo como me dijo una que yo era racista que yo soy presumida que yo soy estúpida que yo soy aprovechada que yo soy hipócrita que yo soy por ahí me pusieron palabras altisonantes bueno pues les digo que ese concepto que ustedes tienen de mí tristemente es lo que reflejan de su persona porque en ningún momento he tratado de sacar provecho de nadie al contrario yo trato de ayudar lo más que puedo así estoy si ustedes no lo creen bueno pues ese es su problema yo la verdad es que no sé no tengo idea de de por qué su amargura porque su coraje pero bueno pues todo tiene un karma en la vida y todo lo que ustedes me desean a mí pues tengo decirles que se les va a regresar y multiplicado por 10 o por 100 así que traten de ser felices vivan la vida tranquila dejen de odiar dejen de destilar veneno porque este lo que ustedes piensan de los demás créanme que nadie más le afecta solamente a ustedes mismos les va a dar colitis les va a dar este cáncer en el estómago por por tener resentimiento y odio y bueno estas son mis palabras para ustedes por ahí hay una chica que me dejó un mensaje creo que se llama cristel que no se llama cristel obviamente se llama diana o se llama isabel realmente sé quién es pero bueno pues me da risa de verdad tu opinión acerca de mí qué triste que tú pienses eso sin siquiera conocerme porque lo poco que me trataste no no tuviste oportunidad de ver la persona que soy simplemente te diste a conocer tú y bueno gracias a dios que ya no estás en mi vida así que bueno puedo mencionarles a más son como 18 personas más o menos las que me odian y que cada cada video entran aquí a dejar su dislike que se los agradezco porque son vistas así que bueno ya las voy a dejar muchas gracias por su tiempo solamente quería hacer esto desde hace tiempo y aproveché para para decirles miren que hay muchas que si me quieren y esto es lo que vale esto si vale y por ustedes hoy y seguiré estando aquí bendiciones éxito y los quiero muchísimo bye